Hola, soy la voz que necesitas para tu próximo proyecto, una voz que se escucha así. La máxima absorción para tu bebé es Baby Pum. No importa donde vayas, manténlo seco con Baby Pum. Lo recomienda el que sabe, Baby Pum. Frecuencia 15, más música, más diversión para ti, aquí por Delta 99. Para mí cocinar es decirle a mi familia cuánto los amo, y la mejor forma de hacerlo es cocinarles con aceite soya dorada. Soya dorada, tú también, dile a tu familia cuánto los amas. No sufras al depilarte. Prueba cera canela, acaricia tu piel, no la tortures. Cera canela, depílate diferente. Juega aprendiendo con nosotros en el Colegio Nuevo Horizonte. Formación integral en cada etapa del niño. Colegio Nuevo Horizonte, toda una experiencia en educación, toda una experiencia para la vida. La moda del verano ya está con estilo. Estilo, su forma de vestir. Tiene para ti lo más nuevo de la temporada de calor. Blusas, jeans, shorts, combinados, zapatos y accesorios. Luce y deslumbra en esta temporada con estilo, su forma de vestir. Visítalos en Avenida 10, esquina Miramar, local 3. Las mejores ofertas de la semana solo las encuentras en Fred Supermarket. Manzana Gold, tres piezas por 99 centavos. Naranja, dos libras por 98 centavos. Y los mejores cortes, siempre frescos en nuestro departamento de carne. Fred Supermarket. Voz con experiencia que da confianza. Contáctame.